Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Veo en tus ojos lágrimas, en tu sonrisa pena Tus sentimientos brotan y tu mente despierta Quiero verte de cerca, sentirte junto a mí Quiero ir de tus labios, que me amasó a mí Cuando lo lo requiero, que seas muy feliz Quiero tenerte siempre, sentirte junto a mí Te estrecharé en mis brazos, dulce adorada mía Soy feliz ya pensando, que pronto serás mía Te recuerdo Silvia Y te quiero Cuando vuelva Silvia Yo te espero Cuando lo lo requiero, que seas muy feliz Quiero tenerte siempre, sentirte junto a mí Te estrecharé en mis brazos, dulce adorada mía Soy feliz ya pensando, que pronto serás mía Layla... La 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 Cuando el tiempo ha pasado Me encuentro cansado Veo, te dejo y pienso Ya te he encontrado Quisiera que tú soñaras, que de verdad solo pienso en ti Nuestro amor será una realidad, una libertad Y poder decir muy juntos los dos amor Quisiera que tú soñaras, que de verdad solo pienso en ti Nuestro amor será una realidad, una libertad Y poder decir muy juntos los dos amor Nuestro amor será una realidad, una libertad Y poder decir muy juntos los dos amor Nuestro amor será una realidad, una libertad Gracias por ver el video